¿Cómo es? En 3, 2, 1, 10 Lo siento, me toca contra un pan de maricas Lo siento si yo vengo vacilando con mi clica Creo que entiendo por qué el panto la ha elegido Porque se siente perdido sin su puta favorita Su puta favorita, pero tú eres un marica Me parece que este no pertenece ya ni a mi clica Este hijo de puta me va a comer toda la pica Porque se va como el de Costa Rica El de Costa Rica, hermano, aunque te pese ¿Quién cojones es el de Costa Rica? ¿Quién es ese? Yo Hermano, es que me das la pena, no entiendo nada de Costa Rica ¿Qué cojones cuentas? ¿Qué tema? Eh, de Costa Rica es Keylor, na, vas Te viene una mujer y tú, na, no vas Qué subnormal, la puedes pillar Pero prefieres decirme voy a mi casa a masturbar Te vas a masturbarte porque creo que tienes arte sotarado Espérate un momento, contigo no me he parado Tú eres tan gordito, panto, tanto retrasado Que te pones rodillas y te va todo rodado Escuchan lo que hago porque siempre suena flex Me llaman aquí el mago, es que acaso no lo ves Yo siempre produzco estragos, parezco el lago Ness Creo que hoy tú mueres, eres Luis Aragones Luis Aragones es el mago, este medio puto Mucha varita y muy poco truco No sé si entiendes loco que yo te dejo de luto El puto panto, la batalla repetida, aquí no debuto Contigo yo no me descentro Si la verdad que este va al templo No tiene velocidad, por eso no hace doble tempo Soy la bola de Indiana Jones y pillo al que es demasiado lento Claro que sí, pero no puedes hacer la mierda que te hace este músico Espérate un momento que rapeando siempre eres el único Me recuerdas al villar a la bola 8 porque luego que te toquen siempre pasas a ser último Claro que sí, brother, pero este te desintegra Lo mejor se hace derrogar No, lo mejor no se hace derrogar Tan solo tú has venido a derrotar Mostrar arte así sin más No quieres ni mirar ni imitar Tan solo insignificar Un insignificante sentido a la vida y ya A la vida y ya un insignificante más Me parece que elegante No sabes por dónde vas Yo soy impresionante cuando adapto en el compás Tú puedes mostrar esto en música moza Música moza Eso lo vengo a improvisar Y sabes que a mi mente sin avisar Me doy un giro Tú no sabes por dónde vas Yo soy en el desván Y a ti no sabes ni por dónde te van a dar los tiros Joder, me he equivocado antes cuando has dicho que tienes 30 Porque has dado un giro y de edad tienes 180 Isaba Menta A tu mamá le hago el tornillo y le hago un 360 Ahí es la última Tiempo, tiempo Quien la siga bien le invito a un chupito Quien la siga bien le invito a un chupito Tú si la sigues bien te invito a mi pito Loco, que pareces Pepito Grillo Porque la verdad que te falta brillo Y solamente eres un mito No das para más La verdad te pego en el GP Tú eres Pinocho Porque tu nariz mide medio metro Loco, la verdad que eres un cabrón Eres Pinocho Eres un juguete Y no tienes madera de campeón Eh, eres un perdedor Te pego creo Te doy con la nariz en todo el torneo Porque si hablamos de madera Entonces cabrón yo estoy loco Y soy el pájaro carpintero Sí, te doy hasta el final Pero con la polla En vez de con mi pico Te sabes rico Se te va la olla Te la meto con destreza Y cuando sientes todo el placer Se te va la cabeza Y dices bien, bien Solo quiero disfrutar Me la metes bien, bien Bien hondo va a llegar Este es el gordo Joder, que bien suele follar Esto es arte Como tu manera de mamar Ponte de rodillas Chilla putilla Y la chupas Mira como te pego Y la verdad eres una puta Crees que representas Pero no sigues la ruta Porque de a ti se avergonzaría Hasta el jodido Tupac De que estés en su cultura De que estés en rap Te voy a matar Soy el tic tac Del reloj de arena Dentro de hip hop Tú das pena Y si vas La verdad Vas a tener un problema Hey hermano Mejor que tú no te piques Que ni me repliques A llorar al forn Y te no viste Como te como Como otro bistec Tengo el nivel Que ni mostraste Ni tuviste Vístete No quiero verte a ti desnudo Porque veo tu polla Y dime Sexualidad dudo Eres tan gordito Capullo No notes Que cuando va a meterla Tu tripa De hace de tope Yo he pensado Lo que me has soltado Que te jodan primo Haz gestitos Venga Ya has llorado Eres tan contito Que tan solo joyo vicios Que coño va a llorar Si esto tan solo Es el principio de tu muerte Que te jodan Ya no hay suerte Ahora si que me has calentado Has quedado retratado Inerte De verdad Conmigo tú no tienes suerte Que palpes pollas El amor De tenerte a ti Me queda muy lejos Me miro en el espejo Tengo más complejos De verte Que de mi reflejo Quieres intentar ganar de lejos Pero mi mente es tan alta Y mis pensamientos Tan complejos Y no me alejo de ti Quiero tirar otro flip No sé que coño dices Ven de aquí Hijo puta Mejor que no te metas Si yo me meto Cierra ya la puta boca Y te diga tu respeto Una menos Y ahora si te pongo a cuatro Eres un subnormal Soy como tu mamá Porque apareces en la habitación Primera a follar Y luego a tu cuarto Esto realmente no entraba Pero bueno Queda en el vídeo Mira Panto No vengas tan de chulo Panto por escucharle a la gente Tendrías que decirle Lo siento Porque he ganado En cuartos Y en octavos Y eres el peor enfrentamiento Eres un gilipollas Y por eso te conecto Si me cortas las rimas No hables de este movimiento ¿Pero qué me hablas De cortar las rimas Si eres un cabrón Yo me paso con la comida Y tú te pasas de patrón La verdad Que esta cosa No es única Eres como el Mendy Porque no has parado Cuando te han dicho última Bueno, claro que sí Mejor que sigas Tú también eres como el Mendy Porque en tu puta vida ligas Mendy, estate callado Hermano Mejor que no me insistas Tienes menos futuro aquí Que en la Alemania Nace un comunista Ay, ay Pero te falta mucha virtud El Mendy no liga No solo liga Diez veces más Sino que tiene El triple de Swag Que tú Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira La verdad Que es subnormal Qué triste Que para defenderte En vez de tú Tenga que venirme tu fan Todo perfecto, tío Ni te rayes, loco Vale La base Ah, me queda otra Vale, perdón Yo también me puedo equivocar Porque soy un humano Aunque tú de eso Me podrías hablar Te has equivocado muchas veces Como cuando empezaste a rapear O como por ejemplo A ti te dio luz Tu puta mamá La verdad fue Una cosa Y no te voy a decir Lo que me has dicho No es mentira Pero no fue el error De la suya Fue el error de mi vida Porque al final Vivo todo con tendencia a suicida Que no le tiene miedo A la muerte No hay nadie que lo tira No hay nadie que lo tira Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Alumbra que se me ha vuelto A la piedra En 3, 2, 1 Tiempo Lo siento Si mi rap Creo que tú ni lo pillas Ha llegado el alfabeto Peto sí que brilla Creo que tú usas siempre libretilla Y tú tienes tanta panza Que te llega hasta las rodillas Eh, la verdad Que si que eres un cabrón Soy un gordo Mira mi peso Si eres un cabrón Más dicho de ser humano Eres un maricón Ser humano Esto es ser como dos Claro, sí Como dos Como un dragón de cómodo En el lodo Joda esos bobos Que quieren ser Dios, son jeques No merece Tete, no me grites Mete La polla en un culo Y entonces lo abramos, bro Pero fluyo Mi polla en un culo Va a ser en el tuyo Tuyo Qué idiota Mi polla en tu culo ¿Por qué está en tu boca? No está en mi boca, idiota Claro que esto te disloca Tete, no te metes Retrocedes y luego te toca Hermano, creo que ante mí eres retrasado Yo no te toca a ti Ni la chica Ni con un palo Joder Eso no me agobia No me hables de chicas Que aquí a los dos Estamos sin la novia, eh A ver, a ver Si te me agobia Sube baja encima de mi polla El bifuén y la noria Tranquilo No resultes tan nauseabundo Tu novia no sabía Que había tantas ciegas En el mundo de verdad Vete a tomar por culo, cabrón Mi novia Que la tuya era mucho mejor Cállate, filipollas Tu novia es la botella Eh, ella ciega Fuma el triple de porros que ella Subnormal Voy el triple de ciego Y he aprendido a volar Claro que sí quiere hacerlo Pero tan solo se oprima Quiere ganarme ya gritos Porque no puede con rimas Eh, hijo puta Mejor que te oprimas Si sigues hablando Mientras rape Hijo puta Ya quito tu vida Pues espera el siguiente patrón Que también voy a hablar Porque aún mierdas como tú Yo no lo voy a respetar Mírame a los ojos Yo de porros Tú de llorar Los quieres rojos Pero, ¿qué me dices? Si los sentimientos Ya te hieren Te miro a los ojos ¿Estás ciego? Pues es que no puede No llegues a mis rimas Hijo de puta Te follo tanto Que tu culito lo disfruta No, no, no Cállate La verdad No eres certero Te voy a pegar Porque la verdad Soy mejor rapero ¿Cómo? ¿Te crees muy bueno? Eres como mis gafas De follar y rapear Cero y cero Es verdad Porque no sé Qué coño vienes a hablar Es como sin gafas Porque sin ellas No sabe de rap Mejor si en el rap Tú ya te quitas Yo soy Doraemon Dependes de mí ¿Qué pasa? Tú no, Vita Eres tonto Demuestras que rap No renta ¿Eh? ¿Sabes por qué? Tu rap es teletienda Te voy a explicar Porque tu rap Es de tienda Porque estás diciendo Que lo que representa Es la vestimenta Pero el rap De verdad Que tú no sabes Intentas meterte En la bañera Y la puta grasa Te sale ¿Cómo me hablas De cadenas O chavales? Este tío Es tan gordo Que sale en la tele Y salen todos los canales ¡Cállate hijo de puta! Te tiro rimas Me vas a matar Te voy a joder la vida ¡Estoy haciendo churrabi! ¡Párenlo! ¡Párenlo! Del 5 al 0 Todos juntos 5 Alfabeto Se lo lleva ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Gracias!